Acaba de una vez, en un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el tiempo y al momento Prefiero corazón que si esta noche Y siempre me gustó ¿A qué te voy a guiar? Decía tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya ves que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que pases mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó ¿A qué te vayas? Que será tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Tío Murrero, os deseo una feliz Navidad Y un próspero y buen año 2021